Le agradezco que nos acompañe. Patricia Flores, ella es madre buscadora de Sonora. Encontraron tres cuerpos en Hermosillo durante este fin de semana. Y ojo, uno de los cuerpos era un hijo de una madre buscadora, Cecilia. Sí, estaba en la página de las madres buscadoras. En la página. A ver, platícame, ¿dónde fue y cómo fue? Pues a nosotros nos llegó una llamada anónima en días pasados, pero no habíamos podido asistir porque la camioneta no servía. Pero arreglamos ese pequeño detalle y nos fuimos en busca de esos puntos que nos dijeron, encontrando tres personas en ese predio. ¿En qué se puede decir el predio? Sí, es para, es que yo casi no conozco Hermosillo, la verdad, pero es para atrás de Arboledas y hay otra parte que la verdad no conozco yo. Pero es para el nuevo Hermosillo, atrás de Arboledas. De Arboledas. Sí. ¿Qué cuerpos, quiénes eran los cuerpos, por ejemplo? Nada más estaba un muchacho que está reconocido, que se llama Lucio. Él es de aquí de Hermosillo. La mamá lo reconoció ahí. Cuando lo encontraron ahí, lo reconoció ella. ¿De cuántos años, el muchacho? Pues un muchacho joven, la verdad, no tengo la edad. Pero era, ¿lo mamá lo buscaba desde cuándo? Así es, su mamá lo buscaba desde el domingo pasado. Ah, acaba de desaparecer. Estaba reciente, muy reciente. ¿El domingo? Es decir, ¿antier? Sí, de antier se encontró. ¿Antier se encontró? Lo buscaba hace cuatro días. De una semana, sí, de una semana. Nueve días más o menos. Sí, ocho años. Pues qué afortunada, digo, en el sentido, digo, vaya, porque ustedes, ¿cuánto tienen? Yo tengo cuatro años buscando a mi hijo Alejandro y seis meses buscando a mi hijo Marco Antonio. Aquí, él desaparecía aquí en Bahía de Quino y él desapareció en Los Mochis. En Los Mochis. ¿Tú eres de dónde? De Los Mochis. ¿Tú eres de Los Mochis? Sí, sí. ¿Veniste a unirte al equipo de madres? No, yo tengo 16 años viviendo en Bahía de Quino. Este colectivo empezó a raíz del 4 de mayo que mi hijo desapareció en Bahía de Quino. Yo empecé sola a buscar a mi hijo porque yo no conocía a nadie que tuviera aquí un hijo desaparecido. Y empecé sola a buscar a mi hijo. Yo empecé a subir a las redes sociales mis búsquedas con el fin de que lo miraran las personas que se habían llevado a mi hijo. Y yo les decía el dolor que me estaban causando al haberse llevado a mi hijo que me lo entregaran, que se lo suplicaba porque pues yo estaba sufriendo mucho. Y si ellos ya habían cumplido su, ya habían, ya habían, le habían cobrado a mi hijo su deuda, pues que no me estuvieran cobrando a mí, que yo no les debía nada. Que era yo la que estaba sufriendo aquí. Y me lo entregaran y se empezaron a unir más mujeres conmigo. De hecho, las guerreras buscadoras, la mayoría de ellas están conmigo en el colectivo. Son madres buscadoras de Sonora hoy. O sea, fue a raíz entonces de tu lucha que se congregan. Así es, así es. Y empiezan a buscar. Sí, empezamos a buscar. En este año, ¿verdad? Sí, recuerdo que a Astrid Arellano le ha dado mucho seguimiento, o ampliamente seguimiento a la lucha. ¿Y de tu hijo no se sabe nada? No, todavía no. ¿De ninguno de los dos? No, de ninguno de los dos. ¿Del de hace cuatro años y el de hace este año? Seis meses. Hace siete meses ya de mi hijo Marco Antonio. ¿Hay denuncia? Sí, claro que sí. Desde el primer día que se lo llevaron, yo hice denuncia e inmediatamente me hice ADN igual. Que son los requisitos que tenemos que tener. Todas las personas que tienen un familiar desaparecido tienen que tener su denuncia y su ADN. ¿Y qué te dicen las autoridades de por qué desapareció? Las autoridades no han hecho nada nunca desde el primer día que mi hijo desapareció. Nunca han dado una búsqueda para mi hijo. Nunca han hecho nada. Nunca me han preguntado, nunca me han citado para preguntarme que sí o para decirme algo. No han hecho nada. De hecho, yo acabo de volver a ir a la costa de Hermosillo a hablar con las personas que tienen el caso de mi hijo. No han podido ni dar un... Yo tengo una persona que está involucrada en lo de mi hijo. La tengo denunciada y sin embargo no han podido hacer nada. Así nomás me han dicho que no han podido hacer nada. ¿Denunciada y ubicada? Así es. ¿Y nada? Y nada. ¿Y el hijo que encontraron estaba denunciado? ¿Había denuncia, por ejemplo? Sí, claro que sí. Eran dos hijos los que se habían levantado, ¿no? Mi hijo mayor y mi hijo menor. Gracias a Dios que esas personas se compadecieron de verme dónde andaba en los montes y me entregaron a mi hijo menor porque él no tenía culpa. Mi hijo mayor sí trabajaba mal. ¿El de los moches? No, el de aquí. Ah, el de Quino. El de Quino. Eran tres hijos los que tenía desaparecidos, pero el 10 de mayo me entregaron a un hijo vivo, bendito Dios. Él te había confesado, ¿quién te había confesado que andaba mal? No, yo ya sabía que mi hijo mayor trabajaba mal. ¿El mayor? Yo ya sabía, yo no estaba engañada, pero los padres, cuando los hijos son mayores de edad, ellos ya hacen lo que ellos quieren, ya somos independientes, tú no tienes por qué decirme nada, es mi, Dios, te puede pasar algo, sí, yo ya lo sé, pero es lo que a mí me gusta, güey. Porque su hijo es un cuerpo que estaba entero, que no tenía, no tenía, o sea, tiene todos sus rasgos físicos para que la mamá lo reconoció, pero pues tiene que esperar el tiempo que quede el ADN, pues. ¿Estaba enterrado, perdón? Estaba enterrado. ¿Enterrado? Así es. ¿Cómo lo habían matado? Pues no sabemos cómo. ¿Lo saben todavía? No, no saben. Pero está reconocido. Sí, está reconocido ya, ella está reconociendo. ¿Cuántos cuerpos llevan encontrados? 75 hasta el día de hoy. ¿75? 75. ¿Por cuántas madres? Pues somos más de 200 ahorita, pero que trabajamos en las búsquedas, pues éramos 9, ayer fuimos 30, 30 madres en la búsqueda de ayer. 30, pero en la totalidad de madres, ¿cuántas son? 30. Más de 200, 210 madres. Ay, ay, ay. ¿Ya subió a 210 esto? 210 madres buscabarras hasta el día de ayer. Por todo Sonora. Bueno, en todo Sonora. En todo Sonora. Todavía existe el grupo de WhatsApp en Hermosillo, eran más de 60. Ahorita tenemos 98, creo, en el grupo de WhatsApp, y más de 210 porque no las tenemos en el WhatsApp, las demás. 210 en todo Sonora, 75 cuerpos encontrados. Ajá. ¿De cuántos hijos, por ejemplo, de esos 75, del grupo, uno no más? No, del grupo... Bueno, de las 210, ¿cuántos? Somos, la mayoría son del grupo, pero todavía están en proceso de ADN, son de los de Peñasco. Todas están en el grupo. Pero esos 75 cuerpos localizados, ¿a cuántas madres buscadoras pertenecen? ¿Uno no más? A la mayoría, pero están en proceso de identificar. Ah, de identificar. Sí. A ver, ojo, 75 más las que se acumulen. Todos estas tenían denuncias. De hecho, podía estar mi hijo en los 75, pero estamos en proceso de... De identificación. Así es. ¿Los 75 tenían denuncias? No sabes si tenían denuncias. Sí, todos tienen denuncia y todos tienen ADN. O sea, todo esto es de mayo, ojo. Desde mayo para acá. ¿Y qué opinas de la autoridad? Pues ha sido muy... Pues no podemos decir nada de la autoridad porque sabemos que estamos en sus manos, la verdad. Con eso nosotros siempre hemos dicho que no queremos tener ningún problema ni con ellos ni con la mafia. Que ellos que cumplan su trabajo y no que nos dejen a nosotros trabajar también. O sea, cumplirlo de nosotros, nuestra parte. Que no es nuestro trabajo, eso es el trabajo de ellos. Y sin embargo, lo estamos haciendo nosotras y nos ponen muchas trabas para que no lo hagamos. Sin embargo, con dos o tres palas, con una varilla, nosotros estamos haciendo un trabajo que a ellos les pertenece. Entonces, es digno de que, pues, se nos tomen cuenta y se nos dejen trabajar. Esto es lo que queremos. Que nos dejen recuperar lo que es de nosotras. ¿Qué trabas les ponen? Pues no nos dan seguridad, no nos dan apoyos de ninguna manera. Nosotras trabajamos todas. De hecho, ahorita hay un boteo aquí cerca de la UNI. Están boteando mis compañeras, por eso estoy yo sola aquí. Para agarrar gastos para gasolina, porque hoy tenemos una búsqueda. También este día tenemos un punto, esperemos en Dios, es positivo. Este, y no tenemos dinero para la gasolina para ir a la búsqueda. Entonces, no nos toman en cuenta ni con herramienta, ni con gastos, ni nada. Y nos ponen trabas para que nosotros salgamos a buscar, pues no. Se supone que ya van a hacer una comisión de búsqueda, ¿no? Va a haber una titular. El año que entra se va a hacer la comisión de búsqueda. Así es lo que nos vino a decir la señora Carla Quintana en una reunión que tuvimos con ella la semana pasada. Dijo que ya se va a estar la comisión de búsqueda. De estas 75, por ejemplo, Patricia, entonces quiere decir que estas 210 madres estarían otros casi 135 desaparecidos. Así es. Las 210 madres buscando a sus hijos. Así es. Qué terrible, ¿verdad? Bien terrible, en verdad. Más los que no se denuncian. Más malas denuncias que no hay porque tenemos muchas que no tienen denuncia porque tienen miedo. Nosotros, de hecho, es ahorita lo que estamos haciendo. Ahí tenemos 10 personas en el grupo que tienen mucho miedo porque están sus familias recientes, muy recientes, de días, de menos de una semana. Este, y tienen miedo a hacer denuncia porque las han estado amenazando. Entonces, qué mala onda por parte de esas personas que se llevan a nuestros hijos y todavía nos dejan a sufrir de que no nos amarran las manos y los pies, como dice el dicho, para que nos salgamos a buscarlos cuando nosotras no les debemos nada. Y la muerte de ellos creo que pagó su deuda. Bien. Pues ahí está Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, nada más eso, que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos. Y que los apoyen, ¿no? Y que nos apoyen. Bien, gracias. Y, ojo, les repito, 210 madres de familia buscando 75 cuerpos encontrados. Por ejemplo, uno identificados, ¿cuántos? ¿Uno o más? Han sido identificados tres. ¿Tres? Tres, no más. En verdad, un trabajo que las autoridades rebasadas prácticamente a nivel de procuración de justicia en lo que a encontrar cuerpos se refiere. Se tuvieron que organizar las madres para hacer esto. Sí, la autoridad puede decir, pero es que es gente que andaba mal en algunos casos, ¿no? Al margen de eso, es gente que se merece justicia y se merece atención. Y es ese sonora del que no se ha hablado, del que no se hablaba, pero que está ahí, el sonora de las fosas. Qué, en verdad, delicada situación.